Ya le he visto en Si tu tiempo se acabó Dale, 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 dale Dale, no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. Si nos haríamos la favor, dale, no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. A ver, ¿qué ganaste? ¿Se aplastaron a mi sobre? Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y mi tiempo se acabó. Dale, no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y mi tiempo se acabó. Ya le diste dos, ya le diste tres y mi tiempo se acabó. Ya le diste dos, ya le diste tres y mi tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y mi tiempo se acabó. Ya le diste tres y mi tiempo se acabó. Ya le dice una, ya le dice dos Ya le dice una, ya le dice dos Dale, 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 no pierdas el vino Porque si lo pierdo, no se mea bien Ya le dice una, ya le dice dos Ya le dice dos, ya le dice dos Ya le dice dos, ya nos acabó Dale, 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 no pierdas el vino Porque si lo pierdo, no pierdas el vino Ya le dice una, ya le dice dos Ya le dice tres, si lo pierdo, no te acabó Ya le dice dos, ya le dice dos Franco Así chavo, échale chavo Bien chavo Bien chavo Bien chavo Bien chavo Ya no, ya no va a haber nada Ya, ya, ya 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 Tranquilo El señor se va a ir a la cara de las que las que las hayan no va a decir Es para ustedes Es para ustedes Es para ustedes Es para ustedes Oye, ¿qué? Es para ustedes Como, por ejemplo Como, por ejemplo Es para ustedes Ya, ya Ya, ya, ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Saludos a la... ¡Suscríbete al canal!